¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esa es la pregunta del día. Hay algo que no estás diciéndome, tía. Una vez te dije que los secretos tienen precio. La verdad también. Me llamo Richard Parker. Acabo de descubrir para qué iba a usar Oscorp mi investigación. Tengo la responsabilidad de proteger al mundo de lo que son capaces de hacer. ¿Qué es todo esto? El futuro. Nosotros, literalmente, podemos cambiar el mundo. ¿Qué hay de Peter? No todo el mundo tiene un final feliz. Esto es superior a ti, Peter. Tomé una decisión. Este es mi camino. Pronto, toda esta ciudad sabrá lo que se siente vivir en un mundo sin poder, sin piedad, sin el hombre araña. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video